hola llegó la mujer del futuro hola mujeres cómo estás bueno tema de hoy hasta los cabellos de tu cabeza están contados nada se mueve sin la voluntad de dios ese va a ser el tema de hoy así por acá me los cabellos de tu cabeza están contados nada se mueve sin la voluntad de dios ese va a ser el tema de hoy estoy mirando hacia allá es porque estoy haciendo compartiendo el link aquí al grupo privado que tenemos de whatsapp verdad que yo tengo un taller ahorita ok bueno hola viviana cómo está viviana llegó viviana eso me gusta papá vamos a pasarle esto a don darío y vamos a copiar este link muchachas qué pena pero estoy pasando el link a los grupos buenos días cómo está mi princesa hermosa que has hecho buenos días feliz feliz agradecida y bendecida con el de arriba y hoy es el día número 9 o si es el día número 9 voy a empezar a hablar de lo que hablamos el día de ayer ayer hablamos de lo que fue el universo cuántico ayer hablamos de lo que fue la voluntad hablamos de lo que es el colapso cuántico y quedó el tema por tratar o sea vamos a tratar el tema de lo que es ese ese colapso cuántico qué es el colapso cuántico cómo funciona y todo eso proceso cuántico es una técnica es un proceso pero lo vamos a trabajar muy bien agradecida y bendecida con el de arriba muy contenta gracias a dios bueno muchachas vamos a leer vamos a leer habíamos hablado lo siguiente todo tiene un propósito puesto que hasta los cabellos de tu cabeza están todos contados nada se mueve sin la voluntad de dios te vamos a partir de esa premisa vamos a partir de una premisa que todo lo que te ha sucedido tiene una razón de ser todo lo que nosotros vivimos tiene un por qué tiene un para qué tiene un propósito nada se mueve sin la voluntad de dios y el día que yo entendí ese concepto me sentí tan contenta porque a veces yo preguntaba mucho por qué a mí me pasa esto qué pasó qué hice de malo yo no yo no entiendo cuando tú entiendes que hasta los cabellos de tu cabeza están contados nada se mueve sin la voluntad de dios eso es lo que te pasó eso es lo que viviste eso es lo que te tocó vivir hasta cuando hasta hoy y mañana será diferente si mañana será diferente y por qué porque dios te dio un espíritu de poder amor y dominio propio y a partir de hoy yo voy a empezar a transformar ese eso eso que me tocó vivir y lo voy a poner a transformar de otra manera porque ese es el espíritu que dios me dio no yo sé que en este momento lo vamos a ir trabajando porque porque cuál es el propósito o sea vuelvo y juega cuál es el propósito una vida sin propósito no tiene sentido todo en la vida tiene un propósito cuál es el propósito de haber sufrido cuál es el propósito de haber vivido lo que viviste todo en la vida tiene un propósito y es el poder aprender para que para trascender pero no tengo por qué repetir historias porque cuando yo entro en la rueda de repeticiones ahí yo ya estoy fallando todo en la vida tiene un propósito hasta que hasta que aprendo cuando ya aprendo puedo reprogramar mi ADN cuántico entonces esa es la parte que quiero que trabajemos hoy mira hasta los cabellos de tu cabeza están contados nada se mueve sin la voluntad de dios si estás leyendo este libro es porque es la voluntad de dios la tuya es también tu voluntad y es también mi voluntad y han coincidido nosotras dos acabamos de coincidir en el mismo programa a la misma hora es no es una casualidad que tú estés aquí y que yo esté aquí esto ya estaba planeado esto ya iba a pasar porque nada se mueve sin la voluntad de dios entonces marí me da como uno entiende eso o sea que para mí no fue fácil muchachas entender este concepto para entenderlo lo tenemos que abrir la mente y pedirle mucho sabiduría a dios para que nos diga cuál es la mejor manera de hacerlo porque este tema no es fácil tomar decisiones de acuerdo a este tema pero vamos a ir por partes entonces primero partamos de algo nada se mueve sin la voluntad de dios esa es una premisa que yo quiero que la tengas bien clara nada se mueve sin la voluntad de dios segunda premisa todos los cabellos de tu cabeza están contados no hay ni uno solo que no esté contado por dios ni uno solo entonces tú viniste a esta tierra con un plan ya viniste trazada imagínate que antes de nacer tú habías trazado un plan habías dicho bueno mi propósito va a ser este antes de nacer voy a escoger este papá voy a escoger esta mamá voy a tener estos hijos me voy a ir por esto es que nosotros ya tenemos un camino trazado y cuando yo entendí eso ya me cayó el 20 todo tiene un propósito pero también el propósito es saberlo trascender y a partir de ahí cuando yo trasciendo ahora sí voy a cumplir el mío voy a superar algo porque nosotros antes de nacer como traemos información en el adn tenemos que pagar ay es que esto es tan bonito a ver cómo lo explico a ver maria y melita esta información necesita de ejemplos necesita de ejemplos yo voy a tratar de leer otro poquito más a ver si si encuentro una explicación vamos a ver a ver todo tiene un propósito puesto que hasta los cabellos de tu cabeza están contados nada se mueve sin la voluntad de dios si estás leyendo este libro es porque la voluntad de dios la tuya y la mía han coincidido en este universo cuántico entonces también tenemos que tener en cuenta que a nivel cuántico a nivel cuántico en este universo cuántico nada sucede por casualidad todo es una sincronicidad sincronicidad esa es otra palabra que tenemos que tener clara entonces vamos a ir juntando conceptos vamos a ir juntando la voluntad tuya con la voluntad mía más la voluntad de dios ahí hay una trinidad que la tenemos que tener en cuenta nada sucede por casualidad todo está planeado estamos cumpliendo un plan así nosotros no lo entendamos todo tiene un propósito así yo no lo entienda pero yo ya sé por qué pasan estas cosas y cuando yo encuentro la raíz me voy atrás a mi árbol geneológico me voy a mi árbol transgeneracional y encuentro lo que yo viví antes de nacer cuando yo era chiquita hoy entiendo por qué pasa lo que pasa porque nada se mueve sin la voluntad de dios porque nada es casualidad todo absolutamente está conectado entonces tengo que decirte y cierro los ojos porque es que marí me lee porque cierra los ojos porque es que me estoy acordando de algo estamos en un universo cuántico y como es cuántico quiere decir que nosotros somos información nosotros somos energía y nosotros somos vibración a usted no se le puede olvidar que usted es tres cosas cuáles tres cosas somos nosotros por favor me puedes escribir que no puedo escribir porque estoy mirando hacia acá y no hacia allá y no hacia allá y entonces pa' lo perdene me puedes escribir cuáles tres cosas somos nosotros este tema es muy muy de ay marimelda de explicarlo al detalle por pedacitos como se comió un elefante ¿cómo se comió un elefante? ¿quién me contesta? necesito que me contesten para poder saber si están aquí conmigo y si no entonces yo misma me contesto y si no me va a tocar escribir acá y si no a ver necesito una persona que me ayude por favor quien me ayuda a ver necesito ayuda ¿qué día es hoy? día número 9 ¿cuál es el tema de hoy? ay el tema de hoy marimelda ok ok agradecida y bendecida muy bien ok ¿cuál es el tema de hoy? los cabellos de hasta los cabellos de tu cabeza hasta los cabellos de tu cabeza están contados están contados nada gracias escríbeme cuáles son las tres cosas que nosotros somos ya lo debes de saber eh viviana nada nada se mueve sin la voluntad de dios este es el tema de hoy este es el tema de hoy escríbeme escríbeme las tres cosas que ya tú sabes que tú eres yo soy información yo soy energía y yo soy vibración esas son las tres cosas que los seres humanos somos entonces lo que te estoy pidiendo es el favor de que me las escribas porque aquí en este en este programa me queda muy difícil escribir entonces a ver si me haces ese favor y a ver es que como esto es al revés entonces quedo como al revés escucha estoy este es este es este es este es este es ok entonces voy a partir de una premisa yo soy tres cosas yo soy información yo soy energía y yo soy vibración como yo soy información desde el punto de vista cuántico quiere decir que yo existo antes de nacer existo hoy y existo en el futuro porque la información exactamente gracias thank you hola Sandra ¿cómo estás? entonces como yo soy un campo cuántico ok vamos con esto yo soy un campo cuántico yo soy información y en mis células yo contengo la información de todos mis ancestros incluido Adán y Eva desde antes de la humanidad los primeros la primera raza que hubo que fue Adán y Eva que fue la que nos enseñaron a nosotros nosotros traemos la información de Adán y Eva yo traigo la información del ser humano y yo traigo la información de todos mis ancestros mil años dos mil tres mil cinco mil quinientos mil el número de años que aparezca la humanidad en la tierra yo traigo toda la información ancestral de mi árbol es como una manzana como un limón yo voy a traer un limón muchachas a ver si puedo explicar esto desde desde algún ejemplo práctico porque la cuántica es un tema que no es fácil explicarlo pero yo lo voy a explicar a los colombianos a los paisa y a los como yo lo entiendo ok déjenme yo traigo un limón vamos a entender cómo funciona la cuántica a los paisa ay mira que bacana cómo funciona la cuántica a los paisa así muchachas vamos a entender cuántica a lo colombiano quieren entender cuántica a lo colombiano sí marimelda yo quiero entender cuántica a lo colombiano ah bueno espérenme pues espérenme que esto va a estar muy bueno a ver esto es cuántica para los no 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 bueno voy a explicar cuántica a los paisa y que tiene que ver eso con hasta los cabellos de tu cabeza están contados y nada se mueve sin la voluntad de Dios que tema tan bacano me gusta me gusta que así no sé para dónde hay mi muchacha este limón hasta los cabellos están contados están contadas todas las proteínas están contadas todas las semillas ya vuelvo voy a traer un cuchillo esperenme un momento que se me ocurrió una idea voy a traer este cuchillo tranquila que no va a pasar nada mira este limón si yo lo abro los cabellos de tu cabeza están contados nada se mueve sin la voluntad de Dios este limón será limón por la eternidad este limón tiene contadas las semillas tiene contadas las proteínas tiene contadas los nutrientes tiene contados los beneficios este limón trae un propósito ay se me hizo bajo la boca este limón tiene un propósito cuál es el propósito del limón este tomate tiene un propósito y es diferente el propósito del limón al propósito del tomate tiene dos funciones diferentes y todos los proteínas todos los nutrientes todos los beneficios de este tomate ya están contados ya están contados y este tomate será tomate hasta la eternidad y nosotros esta semilla seguirá siendo tomate toda la vida excepto cuando deje de ser tomate y cuando el tomate va a dejar de ser tomate cuando no haya una semilla de tomate y no se cultive más tomate pero mientras que hayan semillas de tomate seguirán habiendo tomates hasta que hayan semillas de limón seguirá siendo limón y si yo me llevo este limón para Estados Unidos seguirá siendo limón y si yo me llevo este limón para Colombia seguirá siendo limón y si yo me llevo este limón y este limón en 100 años así María Imelda ya no exista físicamente quedó la semilla de María Imelda o quedó la semilla del limón y así el limón físicamente no exista el limón seguirá existiendo por la eternidad por la eternidad porque seguirá siendo limón porque hay una semilla que lo contiene muchachas a ustedes les queda claro esto desde el punto de vista cuántico lo que pasa es que entiendo que cuando uno habla de cuántico como que la mente dice cuántico y qué es cuántico y qué es universo y qué es eso yo no entiendo esto es eterno este limón es eterno ¿por qué? porque este limón contiene información y donde la contiene la semilla este tomate es eterno ¿por qué? porque contiene semilla y donde esta semilla caiga se generará un tomate si cae la semilla del limón se generará un limón ¿le queda claro o no le queda claro? muchachas necesito que me escriban ¿les queda claro o no les queda claro? ¿las estoy enredando o no las estoy enredando? ¿copiado y entregado? esto no es limón ni es tomate este es un pimentón ¿qué es el pimentón? el pimentón es información el pimentón es energía y el pimentón es vibración este pimentón tiene unas semillas y estas semillas entendido eso esto trae unas semillas vean las semillas acá estas semillas contienen todas las proteínas todos los nutrientes todos los beneficios y el propósito esta semilla yo me la llevo para Colombia y la planto donde se pueda plantar obviamente exacto copiado y entregado perfecto gracias mi muñeca linda si entiendo todos somos diferentes y todo tiene un propósito en el campo cuántico y si esta semilla cae dentro de 100 años yo guardo esta semilla y esta semilla será plantada dentro de 100 años ¿qué creen que van a hacer de esta semilla? ¿qué creen que van a hacer? ¿nace un limón? ¿nace un tomate? ¿o van a ser un pimentón? necesito que me contesten ¿qué creen que van a hacer de esa semilla? nada se mueve sin la voluntad de Dios hasta los pelos de tu cabeza están contados porque nada se mueve sin la voluntad de Dios ¿qué van a hacer? pues van a hacer un pimentón no pueden hacer de una semilla de pimentón no pueden hacer un limón no puede no se vaya no se vista que no va no pueden hacer un tomate no se vaya no se vista que no va porque hasta los cabellos de tu cabeza están contados y nada se mueve sin la voluntad de un limón y entonces yo lloro porque soy limón y no entiendo porque soy tomate sabiendo que la semilla mía era de pimentón ay Dios mío yo no entiendo no entiendo no entiendo cómo me pasa lo que me pasa exactamente un pimentón y seguiré siendo pimentón ¿hasta cuándo? hasta la eternidad porque soy información y la información no se destruye y la información no se puede morir y esta semilla seguirá siendo pimentón dentro de 100 años mil años por la eternidad a no ser de que la semilla se desaparezca y si me la como al hacer popó vuelve y salen todos los nutrientes si me la como vuelven y salen todos los popós y esta semilla vuelve y sale de mi popó y vuelve y si cae en la tierra vuelve y se reproduce porque seguirá siendo hasta la eternidad ay es que esto es una maravilla ustedes no sabían que las semillas se hacen si esta semilla por medio del popó cae a la tierra también se puede reproducir entonces no importa como salga no importa pero va a reproducirse porque lo contiene entonces ahí usted es donde tiene que entender que lo que es ya es y lo que ah ese es el título de la obra listo hasta aquí les queda claro para soltar esto cada 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 digamos cada espérenme muchachas que tengo esto aquí cada voy a partir esto este limón ay se me hizo agua en la boca y cada eh pero es que como me arrello no encuentro como acomodarme muchachas ahí cada cada producto tiene su propia semilla y esta semilla la contiene y todos los limones tienen la misma estructura todos los limones tienen la misma estructura unos son más grandes otros son más pequeños unos tienen o no tienen pero todos tienen por dentro la misma estructura si usted va y corta un limón todos tienen la misma estructura se me hizo agua en la boca con esto si yo corto un tomate voy a cortarlo yo lo corté si usted corta un tomate el tomate por dentro también tiene la misma estructura fíjense que tienen la misma estructura y este tomate tiene unas semillas y estas semillas cuando nazcan van a nacer con las mismas características de este tomate no van a nacer diferentes van a ser como estos tomates grandes porque hay otros tipos de tomate entonces es muy importante que ustedes realmente sepan que esto viene desde antes de nacer ya se sabía que iba a ser un tomate desde antes de nacer ya se sabía que esto iba a ser un limón y desde antes de nacer ya se sabía que esto iba a ser un pimentón entonces cuando yo entiendo que nosotros a nivel cuántico hay muchas veces que está esto no es fácil hacerlo aquí cada momentico estoy como más perdida no es que me muevo para acá me quiero mover para acá para este lado y quedo ahí bueno entonces cada vez que yo quiero entender que el universo es cuántico que todo en la vida tiene un propósito que el propósito de Luisa es diferente al propósito mío que el propósito de Viviana es diferente al propósito mío que el propósito de Lisbeth es diferente al mío que el de Sandra es diferente al de Luisa y que cada una de nosotras va a cumplir un propósito y que hasta los cabellos de tu cabeza están contados todo está fríamente calculado dentro del plan divino de Dios no se puede pedirle a un limón que sea tomate y no se le puede pedir a un pimentón que sea un limón entonces cuando yo entiendo eso yo digo ay siquiera ya entendí esa parte ya entendí que soy información y que cuando yo me muera la semilla que yo dejo que va a ser mi hijo si es que mi hijo va a tener nietos mis nietos adivinen que va a contener va a contener la semilla de esta bella y hermosa abuela que todavía no han nacido mis nietos pero que mis nietos van a contener de esta semilla y adivine que mi nieto que no ha nacido todavía y antes de nacer ya había un plan para él va a contener la semilla de don Darío o sea que don Darío vino a esta tierra y al dejar esta semilla bella y hermosa que soy yo y al yo dejar la semilla de mi así mi padre no esté en esta tierra que belleza o sea que mis ancestros viven a través de mí si que es esa hermosura que es esa cosa tan linda o sea que yo contengo a todos mis ancestros desde Adán y Eva si o sea que yo contengo toda la naturaleza de la humanidad si ay que es esa maravilla bueno marimelda y que hacemos con esa belleza no hoy no vamos a saber nada más sino eso me me gustaría saber si les quedó claro esa parte me gustaría saber si esa parte Viviana Lisbet Viviana Sandra Luisa les quedó clara esa parte me gustaría me gustaría saberlo para poder continuar con esto con ese ejemplo como les pareció el ejemplo a lo paisa bacano si o no es bueno ser paisa esta fue una colombiana la que explicó lo cuántico y que fácil no eso no es fácil de explicar mi amor pero aquí somos muy muy recursivos y explicamos cuántica con un limón un tomate y un pimentón y usted como aprendió cuántica con un limón y un pimentón esa es la ventaja de ser recursiva esa es la ventaja de ser Dituango Antioquia y esa es la ventaja de ser paisa mi amor ok vamos a mirar a ver que aprendieron hoy me gustaría que me lo escribieras y voy a volver a leerlo mismo que acabe de decir a lo paisa a ver si vuelves a entender esa parte porque obviamente yo sé que tú no sabes conceptos cuánticos obviamente yo sé que estamos partiendo de cero obviamente que estamos aprendiendo entonces esto es para gente que no tiene idea de qué es cuántica y esta es la manera como yo lo puedo entender ahora voy a volver a leer mientras que ustedes me escriben lo que aprendieron ok dice vivir con propósito ok pues vivir con propósito es la única manera de realmente vivir lo bueno y lo bonito de vivir con propósito es que los limones saben cuál es su propósito lo bueno y lo rico es que los tomates saben cuál es su propósito lo bueno y lo lindo de la naturaleza es que cada árbol sabe cuál es su propósito los únicos que no sabemos cuál es nuestro propósito somos nosotros los humanos que nos enredamos que le ponemos mente a la mente es que yo me quiero ir para estados unidos a ver si dejo de ser limón no se vista que no va me lo voy a comer cómase lo mejor hay muchachas que cuá más rica hay ya el hecho de que usted salga de colombia no quiere decir que deja de ser maría inmélida el hecho de que usted salga de puerto rico no quiere decir que deja de serlo no quiere decir seguir haciendo lo mismo hasta la eternidad ay ok pero marimel usted no está hablando de que tenemos que reprogramar el ADN entonces uno puede reprogramar el limón para que sea un mejor limón y si los limones ah bueno ya espérate un momentico que vamos a ir entendiendo se me hizo agua la boca ok bueno todo tiene bueno entonces todo tiene un propósito esta parte les quedó clara Viviana me gustaría que me contestaras Lizbeth te quedó claro que todo en la vida tiene un propósito con el ejemplo que te acabé de dar solamente colócame si me quedó claro que todo en la vida tiene un propósito y también me gustaría que me escribieras que aprendiste si si me haces ese favor para poder ir cerrando tema listo todo tiene un propósito puesto que hasta los cabellos de tu cabeza están contados nada se mueve sin la voluntad de Dios esa parte si profe te quedó clara perfecto gracias Vivi listo entonces cerramos ese tema te quedó muy claro que todo en la vida tiene un propósito y que tu propósito si eres Viviana es distinto al propósito mío y es distinto al propósito de Luisa y es distinto al propósito de Lisbeth perfecto Lisbeth ahora si me pueden hacer el favor y me escriben que aprendieron si lo pueden escribir y si no también me gustaría que lo hicieran me gustaría que hicieran ese lo escribieran ok vamos a seguir leyendo otra cosa si estás aquí en este en este video si estás leyendo este libro si estamos juntas aquí es porque ya estaba planeado antes de nacer ni una sola persona aparece en tu vida porque si no todo estaba planeado somos nos quedamos de encontrar antes de nacer ya habíamos dicho a que hora nos íbamos a ver cuando nos íbamos a ver todo está fríamente calculado nada se mueve sin la voluntad de dios usted y yo estamos acá porque así lo requiere dios porque así lo requiere el universo nada está frí mejor dicho todo está fríamente calculado todos son sincronicidades de la vida si profe entiendo que mi propósito es diferente a las demás personas por lo tanto yo no voy a pelear para que yo deje de ser limón o para que yo deje de ser tomate o para que yo deje de ser pimentón entonces voy a entender que yo tengo una esencia que yo tengo un propósito y que tú tienes el tuyo y simplemente aceptamos la realidad que a cada una nos tocó esa parte también nos queda clara los animales no pelean la naturaleza no pelea ellos saben que tienen un propósito y lo cumplen bueno perfecto te queda claro listo dice aquí cuando la voluntad divina y tu voluntad se juntan realizan un colapso cuántico entonces ya mañana vamos a trabajar esta parte de colapso cuántico yo sé que el tema vuelve y juega es un poquito confuso pero yo voy a tratar de poner ejemplos paisas ejemplos fáciles ejemplos de coquito como no sé si hay alguna aquí de colombia que aprendió con el libro de coquito que le enseñaban a uno mamá papá así vamos a enseñar nosotros cuántica vamos a enseñarlo con ejemplos prácticos con ejemplos fáciles de entender porque obviamente al decir colapso cuántico no lo entendemos la cabeza nos hace así y ya nos cansamos y decimos no esos temas están muy difíciles y esos temas no me gustan marimelda no la entendemos y no vamos a ver más el programa marimelda pero yo te invito a que te des la oportunidad de entender estos conceptos que aparentemente son difíciles pero que los vamos a poder entender ¿sí? bueno ya ya estoy ¡ay! que me como todo esto espere yo quito esto de acá que no me estoy concentrando ¡ay! me 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 desconcentro con el limón ok bueno vamos a voy a leerles voy a leerles Lisbeth dice cada uno tiene un talento para dar somos diferentes pensamos diferentes pero somos limones todos ok ok si 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 somos dentro del grupo de los limones todos vamos a ser limones porque estamos dentro de ese árbol de los limones está bien listo me gustaría leerles muchachas para que mañana tengamos la mente más fresca les voy a leer por aquí algo que encontré de colapso cuántico ok voy a leer aquí un primero esto cuando la voluntad divina y tu voluntad se junta realizas un colapso cuántico perfecto entonces la pregunta que me viene a la mente es María Inmelda y que es un colapso cuántico pero qué pero mi papá me llama si no se ha acabado el programa papá no se ha acabado yo estoy en el programa no lo ha visto yo lo estoy viendo como usted como que apagó entonces no 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 he apagado estoy en vivo o fue que se cortó lo voy a seguir viendo ah bueno listo sí porque aquí estoy no lo he cerrado ah no bueno 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 esto es que lo estoy viendo ah bueno señor entonces salgan de aquí no es fácil no es fácil venga que estaba hablando yo esto me ya me perdí que que estaba diciendo no no sé qué iba a hacer a ver ya me acordé cuando la voluntad de dios y la mía las dos voluntades se juntan se da un colapso cuántico nada sucede por casualidad qué casualidad que vos estás aquí querida no querida es que tú y yo nos acabamos de juntar ok entonces vamos a escribir lo siguiente a ay bendito padre mi amadísimo señor tú eres mi amparo mi refugio mis protectores que estoy aquí con esto con esto con esto ok cuando la voluntad de dios cuando la voluntad de dios y la voluntad mía se juntan se da un colapso cuántico ahí si me enjovió la bicicleta porque yo no tengo ni idea de que es un colapso cuántico de dónde se sacó esa marimel de esa palabra tan rebuscada vos la entendés no yo no la entiendo y que es colapso cuántico no sé no tengo idea antes vamos a estudiar y que es colapso cuántico esa es una nueva palabra que vamos a usar en este reto durante esta semana es un tema cuántico y va a ser soportado desde la física cuántica va a ser soportado desde la ciencia va a ser soportado desde lo científico entonces va a ser un tema de una vez les digo aburrido porque yo tampoco lo entiendo pero luego yo voy a tratar de poner ejemplos prácticos como el que vimos hoy a ver si lo logramos entender y acabe en la cabeza de nosotras entonces que es lo que voy a hacer pues voy a buscar aquí en google y que es y que es proceso de colapso cuántico que es eso voy a leerlo si quieren léanlo en wikipedia wikipedia que es colapso cuántico en wikipedia wikipedia dice lo voy a leer desde wikipedia para que ustedes vean lo difícil que es esto miren primero colapso el colapso de la función de onda empezando por eso que ya me enredé que no es eso pero lo vale colapso de la función de onda qué el colapso de el proceso del colapso cuántico porque el proceso de colapso cuántico comprueban que el colapso cuántico de función de onda cuántica ya me está dando pereza ya me cansé voy a leer en wikipedia ay no 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 qué es esto mira lo que dice se lo voy a leer tal cual es más se lo voy a escribir se lo voy a poner aquí para leerlo espérenme y verán se lo voy a leer a poner tal cual está en wikipedia véanlo ahí está para que lo leamos juntas y nos entretengamos y mañana vamos a trabajarlo y a entenderlo pero ahí está vamos a leer dice hoy no va a haber explicación vamos a leer el colapso de la función de onda es un proceso físico relacionado con el problema de la medida de la mecánica cuántica consiste en la variación progresión abrupta del estado de un sistema después de haber obtenido una medida la naturaleza de dicho proceso es intentamente discutida en diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica algunos autores sostienen que el proceso de coherencia cuántica de hecho podría explicar cómo aparentemente el estado de un sistema colapsa de acuerdo con el postulado cuarto de la mecánica cuántica. Aunque realmente el sistema formado por el sistema cuántico más el resto del universo incluyendo el aparato de medida no ha sufrido efectivamente un colapso. Muchachos, qué cosa tan horrible. En esta interpretación el colapso sería aparente, mientras que la función de onda global del universo habría seguido evolucionando de una manera unitaria. Yo le hago una pregunta. ¿Usted entendió? Yo no entendí nada. Dice introducción. El aspecto no local de la naturaleza sugerido en el teorema de Bell se ajusta a la teoría cuántica por medio del colapso de la función de onda, que es un cambio repentino y global de la función de onda como sistema. Se produce cuando alguna parte del sistema es observada, es decir, se hace una observación, medición del sistema en un renglón, en una región. La función de onda varía intensamente y no sólo en ese renglón de la medida, sino en cualquier otro por muy distante que esté. En la interpretación de Copenhague, este comportamiento se considera natural en una función que describe probabilidades, puesto que las probabilidades dependen de lo que se conoce como el sistema. Si el conocimiento se tiene del sistema, cambia como consecuencia del resultado de una observación. En ese caso, la función de probabilidad deberá obviamente cambiar por esta razón. Antes, ante el aumento de la información, un cambio de la función de probabilidad en una región distante es normal, incluso en la física cuántica. Me dormí, me cansé. Hasta luego, que esté muy bien. Queme todas mis neuronas, no entiendo nada. Mañana será otro día, gracias a Dios. Neurona quemada, neurona... No entendí. Mañana hablamos, pero vamos a hablar de este tema mañana. Listo. ¿Cómo les parece el tema? ¿Les gusta? ¿Les parece interesante? Cuéntenme, muchachas, ¿qué aprendieron? Yo no... Yo nada. Yo nada. Qué cosa más aburrida. Eso lo que me da es un sueño. Oh my God. Pero vamos a aprender. Ay, qué rico. Yo quiero aprender. Yo quiero saber qué es colapso de la función de onda. Y lo quiero saber a lo paisa. Quiero necesito una paisa que entienda eso para que me lo explique de una manera fácil. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es leer esa cosa tan maluca, tan difícil, pero que yo la voy a poner a mis palabras como yo lo entiendo y vas a ver qué lo vas a entender. Por eso es que Marimelda da clases de cuantica, porque lo hace más fácil. Bueno, mis mujeres hermosas, las quiero mucho. Ha sido un placer. Ahí sí, Yuleiro. Ahí las dejo, ahí las dejo para que lean. En el grupo les puse, muchachas, una foto del libro. Para las que tienen el libro, pues obviamente no lo necesitan, pero yo les puse una foto del libro para que lean el concepto antes de entrar a clase y sus conocimientos estén un poquito más frescos. Listo. Espero que se lean la hoja. Ahí se las puse en el grupo y estoy trabajando en algunos cambios que estoy haciendo para la escuela. Cuando tenga claridad en los conceptos que tengo de la escuela, estoy haciendo las reglas, estoy haciendo los valores, estoy haciendo, reestructurando realmente cuál es la visión de la escuela, cuál es el propósito de la escuela, cuáles son las reglas de la escuela y todo lo de la escuela. Entonces yo les voy a ir contando, pero estoy trabajando. Les cuento que ya Luz me terminó la página de ventas, que estamos haciendo una página de ventas nueva con un 75% de descuento únicamente en los coaching para este mes de mayo. La persona que esté interesada en tomar mis coaching, con mucho gusto, le voy a pasar la página. Denme un segundo que aquí tengo la página. Las personas que estén interesadas, tiene un 75% de descuento. Aquí les voy a pasar la página. ¿Qué incluye el coaching? El coaching se llama reprogramación cuántica. Va a durar tres meses. La formación para mujeres que desean volver a soñar. Ese es, entren a esa página. Aquí se las estoy colocando. Esta es la página. Entren acá. Entren a esta página. Entra a esta página. Si estás interesada en tomar el coaching personalizado. Personalizado. También interesada en el coaching personalizado. También quiero decirles que el Mastermind para las nuevas... Bueno, ya estamos a 17 de mayo. Ay, verdad que tengo una reunión. Muchachas, chao. Me tengo que retirar. No me acordaba. Mañana les hablo más de ese tema. ¿Listo? Bueno, chao.